Por favor, para darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo periodista de a pie, investigador, escritor, y por supuesto usted lo sabe perfectamente, debido a sus convicciones, perseguido por el gobierno de Felipe Calderón, Jesús Lemus. ¿Cómo te va, querido Jesús? Muy buenas tardes. Toño, buenas tardes. Siempre un gusto poder saludarte todos los jueves. Te saludo con mucho gusto a ti, a Ceci, a Vicente, un fuerte abrazo, pues por supuesto a don David y a todo nuestro público de Sin Censura, que siempre nos da la posibilidad de platicar estos temas tan escabrosos, mi querido Toño. Temas escabrosos. Hoy tenemos varios, pero ¿qué te parece si empezamos con este? Tú como periodista, como verdadero periodista, porque si puedo decir yo que alguien es un verdadero periodista, es Jesús Lemus. ¿Qué te parece esta opción ahora, estas opiniones, este intento de censura del Instituto Nacional Electoral hacia las mañaneras? ¿A ti te parece que es la mañanera un foro propagandístico o informativo? ¿Qué te genera este tipo de comentarios de personajes como Lorenzo Córdoba? Bueno, sin duda alguna, mi querido Toño, auditorio de Sin Censura, el hecho de la mañanera, en mi punto de vista muy particular, viéndolo desde acá, desde el punto de vista de informador, creo que es un ejercicio de transparencia donde verdaderamente el presidente de la República está en contacto directo con los representantes más inmediatos de la población, que son los reporteros, y creo que en esa posibilidad del diálogo abierto, franco, directo, que se da entre reporteros y entre el propio presidente de la República, pues siempre surgen temas muy importantes y se van esclareciendo muchas, muchas cosas. Que les moleste a la ultraderecha, a los conservadores, a la plutocracia de la información, que les moleste cómo se conduce el presidente, pues bueno, eso lo tendrán que comer con su pan, porque el presidente está en todo su derecho de la libertad de expresión, porque México finalmente es, creo que hemos vuelto a ser un país de leyes donde prevalece el marco jurídico y que nos garantice ese marco jurídico justamente la libertad de expresión. Entonces, decirle al presidente de la República que cese sus mañaneras es como coartarle su libertad de expresión, y pues por supuesto que eso va en contra del marco constitucional. Entonces, creo que de ahí de entrada el INE, el señor este Lorenzo Córdoba, creo que se está ameando fuera de la olla porque está exigiendo, está coartando la libertad de expresión de un mexicano. Ya no deja, déjalo como presidente, simplemente como un mexicano, y ese hecho es un acto violatorio a la Constitución, entonces incluso a sus derechos humanos. Entonces, creo que no se puede exigir violar la ley para complacer a unos cuantos. Entonces, yo lo veo fuera de lugar el hecho de que el INE, de que algunos reaccionarios de la ultraderecha, de los que sueñan con el imperio de Maximiliano, pues quieran pues coartar este ejercicio democrático. Ahora, si el INE tiene sus dudas, pues que investigue o que presente la denuncia penal correspondiente ante la autoridad financiera, autoridad judicial, para que investigue si hay algún nexo de corrupción en ese ejercicio de las mañaneras, que estoy seguro que no puede darse. Pero yo sin duda alguna creo que es ir para atrás en esta democracia que estamos construyendo todos los mexicanos, mi querido Toño. Vamos ahora.